Bueno, no han esperado, el Partido Popular y este alcalde que mira siempre hacia otro lado ha expulsado a la calle a 36 familias semillanas. Bueno, el momento del desalojo me parece una indecencia y una vergüenza. En primer lugar, por lo que decía antes, porque es que la solución se estaba negociando y podía llegar en los próximos días. Y en segundo lugar, han escogido un domingo a las 8 de la mañana cuando la mayoría de la gente está descansando con su familia para que el movimiento de solidaridad no se pudiera producir. Una vergüenza. A pesar de eso, cientos de sevillanos y sevillanas estamos aquí con las familias de La Corrala diciendo que la vivienda es un derecho y no un negocio.